No conozco el ocaso, si el fulgor de tus ojos me ilumina los pasos ¿Qué es el frío? Pregunto, si aferraba tu cuerpo, me abrigas con tu piel La esperanza es mi guía, la ilusión mi poesía y el amor mi deber Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche ni me hundo en reproches Porque al fin cada día siempre el sol volverá Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche ni me hundo en reproches Porque al fin cada día siempre el sol volverá Volverá Siempre el sol volverá Es posible que a veces una lágrima viva me quebran de la fe Pero al ver que en tu risa se refleja una dicha, huye todo dolor Y es entonces tu cielo, mi destino en el vuelo, mi universo de amor Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche ni me hundo en reproches Porque al fin cada día siempre el sol volverá Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche ni me hundo en reproches Porque al fin cada día siempre el sol volverá Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche ni me hundo en reproches Porque al fin cada día siempre el sol volverá Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche ni me hundo en reproches Porque al fin cada día siempre el sol volverá 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 Siempre el sol volverá Siempre el sol volverá Siempre el sol volverá